Estamos buscando apoyos, fondos para darles recursos federales y quien no le alcance, pues que pida anticipo de participación. Los municipios pequeños, los municipios grandes, Culiacán, Ahome, Mazatlán, tienen recursos para pago de aguinaldo. Ayer, son alrededor de 180 millones de pesos, más o menos. Gracias por ver el video.